¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video de Aprende Cómo Comprar en Línea. Así que, pues nada, en este video vamos a hacer comparativas de qué tienda es más cara o qué tienda... Bueno, nos vamos a enfocar en precios caros y los vamos a ir comparando, ¿de acuerdo? Así que, puede que este video dure un poco, así que siéntate, relájate y disfruta del video porque aquí vamos a también destacar algunas cosas. Así que, empecemos con, pues la primera, que es Mercado Libre. Bueno chicos, ¿qué pasa? Pues tenemos Mercado Libre, abrimos eBay, abrimos Chain, abrimos Aliexpress, Shopee. Y Amazon. Vamos a iniciar con esto. Bien, vamos a buscar un solo producto, un solo producto. Y de aquí nos vamos a destacar cuál es el más caro de todas las páginas que tengo abiertas justo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos sobre un solo producto para no demorarnos tanto. Muy bien. En este producto, en esta página, perdón, vamos a poner un producto al azar. No sé, vamos a ponerle, por ejemplo, un PSP. ¿Cuánto vale un PSP aquí en Mercado Libre? ¿Sí? Un PSP. A ver, aquí por ejemplo tenemos un PSP. Vamos a buscarlo. Pues que el equipo sea nuevo, porque creo que aquí también tenemos equipos usados. Pues salen demasiados. Miren, este por ejemplo. Aquí tenemos el PSP. Este parece que es un equipo nuevo. Aquí podemos verlo. ¿Sí? Aquí, aquí está. Y su precio es de $909 pesos. Es una compra internacional. Tiene devolución gratis, ambiente internacional gratis, etc. ¿Sí? Tiene $409 compras, este vendedor. Muy bien. Vamos a ver. Este PSP cuesta $909 pesos. Aquí en Mercado Libre. Aquí. Justamente, pues aquí. Ahora, vamos a buscarlo aquí en eBay. Vamos a ponerle PSP. Muy bien. PSP. Solamente le vamos a poner PSP. Bueno, aquí. Nos salen algunos. Pues. En eBay. Vamos a buscar uno. Pues no sé si estos sean usados o no. Pero. Vamos a ponerle por ejemplo este. ¿Sí? Bueno. Aquí tenemos un PSP. Aquí están las fotos. Este PSP es rojo. Como se puede ver ahí. Parece que es usado. Porque tiene unas. Bueno. Tiene unas ciertas características aquí. Como abolladuras. A ver. Vamos a la de arriba. Me pareció verle algo. No. Aquí. Es este. Miren. Bueno. Sin tanto rollo ni lío. Porque parece que este artículo. Como se puede ver aquí. Tiene una cierta abolladura. Bien. Dice que el producto es usado. Ahí no lo está especificando. El producto es usado. Claramente. Se está vendiendo. En un precio. A aproximadamente. En pesos mexicanos. De mil trescientos setenta y siete. Y eso. ¿Qué es usado? O sea. Estamos dando. La comparativa. Que usado. En eBay. Vale mil trescientos setenta y siete. Cuando. Nuevo. Vale novecientos nueve. Y tiene entrega. Internacional. ¿Vale? No sé. De dónde viene. Porque parece que no dice. Parece que no dice. De dónde viene. Pero como ya se pueden dar cuenta. eBay. Lo pone. A un precio. De mil trescientos setenta y siete. Pesos. Y es. Completamente. Usado. ¿De acuerdo? Bueno. Creo que aquí. Shane. Vamos a. Vamos a descartar esto. Porque. Parece que no. No vamos a usar Shane. Por esta ocasión. Al menos. Por esta ocasión. Entonces. Tenemos. Un precio. De mil trescientos setenta y siete. Para eBay. Y en mercado libre. Un precio. De novecientos nueve. Entonces. Por ahora. El que. Está. Haciendo las cosas. O promociendo las cosas. Un poco más caro. Es. eBay. Nos estamos. Yendo. Por un cierto artículo. O sea. A lo mejor. Aquí en mercado libre. Puede. Puede estar. Este PSP. Un poco más barato. Puede tener un precio. Un poco más económico. Pero. Nos estamos. Yendo solamente. A referir. Bueno. Entonces. Nos vamos. Directamente. Aliexpress. Bien. Aquí está. La tienda oficial de. Aliexpress. De acuerdo. Bueno. Vamos a ponerle. Lo mismo. PSP. PSP. Vamos a buscar un PSP. A ver. Por ejemplo. Aquí tenemos uno. Muy bien. Dice PSP. Original. Reacondicionado. Ojo. Ojo lo que dice ahí. Reacondicionado. Para que luego no me digan. Que no leí. Consola de juegos. 10.3. O sea. Parece estar nuevo. Veamos las fotos. Parece estar bien. Dice que tiene un envío gratis. Y tal. PSP 100% original. Alrededor del 80-90% de la máquina original. Bueno. Aquí nos da la descripción. Aquí tenemos fotos más detalladas. Del stock. Bien. ¿Cuánto está valiendo este artículo? Pues este artículo está valiendo. 1.814 pesos. Con 9 centavos. Mexicanos. Por ahora. También. Nos vamos nivelando. De 909 a 1.814. Y que acá. El artículo sea completamente nuevo. No tenga daños. Y que por ciertamente. No esté. Pues reacondicionado. Pues obviamente. Si tiene. Mucha diferencia. Como lo están viendo. Pues ustedes aquí. Que. Tiene un valor. Un poco más elevado. Creo que serían como. Como ciento ochenta y tantos pesos. Porque. Bueno. No tiene mucha diferencia. De 909 a 1.814. Pues son solo como ciento y tantos pesos. De acuerdo. Entonces. Lo que es. Ebay. Que nos promociona. Uno de 1.377. A otro de 1.814. Pues. Por ahí se van. Por ahí se van. O sea que. Mercado libre. También puede tener. Por ahí. Algunas diferencias. Muy bien. Ahora vamos a buscar. Este mismo. En Shopee. Muy bien. Vamos a ponerle. SP. Muy bien. Aquí tengo varios. Aquí tengo varios. Veamos. 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 Vamos a poner el primero. A ver. Dice. Consola de juegos. 4.3 pulgadas. PSP. De 8 gigas. Integrado. Ajá. El precio. Dice 539. En Shopee. Ojo eh. Pero vamos a ver. Porque a veces el precio. Engaña demasiado. Dice que se envía. Desde el extranjero. Nos pone los gastos de envío. Y nos pone las. La descripción del producto. Pues no dice. No dice que esté. Usado. Por así decirlo. No dice que está usado. Estoy. Como que. Fuera de. Por el precio. Pues aquí dice 539. O a lo mejor es porque viene del extranjero. Mientras lo hemos visto. 909 pesos. Y 1300. Pues pesos. Etcétera. O sea que. Aquí en Shopping. Me salió un artículo barato. A comparación de aquí. Que lo estamos viendo. A 909. En eBay. Que está en 1300. Miren. Hay unos que están en 1000. Pero simplemente. Yo me estoy yendo. Por los artículos. Que están. Nuevos. Que vienen con caja. No los. Que están usados. Prácticamente. Pues este artículo que está aquí. Pues es usado. Así que. Estoy. Impresionado aquí. Por Shopee. Porque me está dando un precio muy barato. O sea. Este PCP. Yo lo compro. Siempre y cuando. Pues. Este nuevo. Ahora sí. Que en estas especificaciones. También. Ustedes se pueden poner en contacto con el vendedor. Y preguntarle. Si el stock. Es. Nuevo. De acuerdo. Bueno. Vamos a buscarlo. Por último. En Amazon. Muy bien. Vamos entonces. A ponerle. PSP. De nuevo. PSP. Bueno. Aquí tenemos uno. Y no cambia la diferencia. El precio es de 1051 pesos. Es accesible. 8 GB. PSP. Consola de horror. Productor. Mil juegos incorporados. Este ya tiene juegos incorporados. Consola. Nos da una especificación. Completamente detallada. Pues está bien. Aquí. Debo decir. Que entre. Shopee. En este producto. Y. Amazon. Que salió de 1051. Acá. 539. Yo no me voy sobre eBay. La verdad. Les digo. Muy sinceros. No me voy sobre eBay. Yo más. Creo que lo compraría. En Mercado Libre. O me iría más. Sobre. Shopee. O Amazon. Y en el caso. Y en el caso. De Aliexpress. Pues también. Lo checaría. Porque aquí. El precio. Es de 1814. O sea. Casi pasando. A los 2000 pesos. Y en el caso. Si yo quisiera comprar. Este producto. La verdad. Lo. 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 Compararía. Entre. O sea. Más bien. Lo compraría. Entre Mercado Libre. O aquí. En Shopee. O directamente. En. En Amazon. Nos estamos yendo. Solamente al azar. Puede que tenga. Productos más baratos. Puede que tenga. Más economía. Pero también depende. De acuerdo. Entonces. Eh. Pues nada. Aquí cada uno de ustedes. Díganme en los comentarios. Qué tienda prefieren. Dónde. Es más seguro comprar. Y. Cuéntenme también. Las experiencias. Que han vivido. Ustedes. Comprando. En tiendas. En línea. Así que. Pues chicos. Nada. Este ha sido todo el video. Del. Del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal. Activar las notificaciones. La campanita. Y. Eh. Pues. Compartir el video. Con tus amigos. Para que. Se unan más. A esta. Gran familia. Así que. Muchachos. Pues sin más que decir. Yo me despido. Nos vemos. Hasta la próxima.